Gracias Jesús. Por otro lado, les comentamos que a esta hora vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Giseca Cabrera desde el Teatro Principal, donde se desarrolla la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos. Así es Geraldine, nosotros establecemos contacto desde el Teatro Principal en el casco histórico de la ciudad de Caracas, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela realiza una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, donde abordará todos los detalles de este proceso de postulaciones rumbo a las megas elecciones del 21 de noviembre. Escuchemos de inmediato al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Muy, muy buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos en nombre de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, en nombre del compañero presidente de nuestro partido, presidente Nicolás Maduro, a todas y a todos, venezolanos y venezolanas que nos escuchan. Bueno, ya hoy es 20, 25, 25 del mes de junio, y nosotros podemos afirmar sin ningún tipo de duda que este domingo 27 de junio va a ocurrir uno de los hechos más significativos de la historia política nuestra. Y vamos a pasar a relatar el porqué. Saben que nosotros nos reunimos en la asamblea de nuestro partido, una plenaria del Congreso del Partido, y para plantear uno de los temas era el tema electoral fundamental en cualquier país. Todos los partidos políticos del mundo, o la razón de ser de los partidos políticos del mundo, debe y debería ser participar en comicios electorales, en espacios donde se ponga de manifiesto pues el poderío popular, el nivel de llegada al pueblo. Aquí en Venezuela, quizás es uno de los pocos países donde eso se ha constituido en una excepción. Los partidos de la oposición son franquicias para recaudar dinero para sus dueños, no quieren participar en elecciones, no les gusta participar en elecciones. Si algún sector opositor desea y manifiesta que va a participar en una elección, que es lo lógico, inmediatamente esos mismos sectores opositores comienzan a destruirlo. Bueno, le quedará a cada quien de los opositores defenderse. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha estado presente en todos los comicios electorales desde su fundación. Desde su fundación por allá, por el año 2006, 15 de diciembre del año 2006, luego del triunfo electoral, el comandante Chávez llamó a una propuesta unitaria. Fue acogida esta propuesta y de ahí surge el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, el Congreso de nuestro partido, que es la máxima instancia del partido, giró unas instrucciones en ese sentido. Delegó en el compañero presidente Nicolás Maduro la facultad para la selección de los candidatos y las candidatas. El presidente Nicolás Maduro, en ese mismo acto, me designó a mi responsable de presentar el método, la propuesta, para que nuestra militancia pudiera expresarse. Y es así como el día primero de junio de este año, en reunión conjunta de la dirección nacional y de la dirección de la JPSUV, el presidente de la República expuso, o expusimos allí junto a él y él así lo presentó, una propuesta al país donde la militancia de nuestro partido va a escoger, va a seleccionar a los candidatos y candidatas a los distintos cargos de estas mega elecciones del 21 de noviembre. Entre gobernadores o gobernadoras, alcaldes o alcaldesas, legisladores estadales y los consejos municipales, los concejales de los consejos municipales. Definido la forma, que era la base, cómo hacerlo, se presentó un reglamento muy claro para el proceso de consulta y elección de candidatos, que tiene dos fases fundamentales. Ya dada la instrucción por el presidente del partido, la fase fundamental inicial, que es la fase de postulación de candidatos y candidatas. La fase previa de postulación y luego la fase de elección. ¿Quién es la fase de elección? Es la segunda fase de este proceso. En la primera fase, nosotros podemos advertir, ver en nuestro partido una gran emoción, porque eso lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero teníamos ya algún tiempo que no lo hacíamos por las mismas situaciones del país. Y a pesar de la situación del país, el presidente Nicolás Maduro dijo, me la juego con las bases. Y nos la jugamos con las bases. ¿Qué significa jugárnoslas con las bases? Esto hay que aclararlo siempre, ¿no? Todo militante, todo militante tiene derecho a que lo postulen y a postular a cualquier otro militante. No puede haber ningún tipo de presión, no hay líneas, no hay este es el candidato de A, de B, de C, no, no, no. Es el pueblo que debe expresarse. ¿Dónde? En asambleas populares que se van a realizar este día 27. Donde todos y todas podrán allí en un acto democrático, transparente, además muy secreto, para evitar las presiones, postular a quien así lo desee. Postular, por ejemplo, yo estoy aquí sentado, perdónenme que utilicen mi nombre, pues, pero a mí me pueden postular por la alcaldía del municipio, qué sé yo, el municipio Eres del Estado de Bolívar. Yo no estoy al tanto que me están postulando. Pero alguien cree que yo puedo ser candidato por ese sitio. ¿De quién depende, entonces? De Diosdado, Diosdado podrá decir, no, no, yo no quiero ser candidato. Yo no estoy, yo acabo de ser electo diputado, ¿cómo es que me voy a lanzar ahora a candidato? O puedo decir, bueno, yo corro ahí, me voy a medir. Ahora viene lo siguiente. La dirección nacional de nuestro partido se reserva, por supuesto, el derecho que tiene de decidir, de tomar decisiones con los cuadros fundamentales, con las personas que tienen altos cargos. Me explico. Usted fue, Diosdado, no, usted fue electo diputado, usted se queda como diputado porque la revolución lo necesita como diputado. En consecuencia, Diosdado se retira de la, de esa fase de postulación, no, queda fuera, queda fuera. Y debe aceptarlo Diosdado de manera disciplinada, disciplinada. O lo contrario, que la dirección nacional diga así, bueno, que se mida y vamos a ver qué pasa. Se hace la lista de postulados en un acto que debe ser extraordinario. Eso es este domingo. ¿Por qué? Porque es una asamblea hermosa, bonita, que vamos a hacer. Y allí se va, cada quien, el que quiera puede hacerlo. Postular a quien lo desee. ¿Dónde se van a hacer esas asambleas? ¿Dónde se van a hacer? En el sitio donde votamos la última vez. Ya esa coordinación se hizo con las autoridades correspondientes y han sido cedidos los espacios de las escuelas para hacer este tipo de actos dentro del juego democrático de nuestro país. ¿Qué otro partido de oposición puede hacer eso aquí en Venezuela? ¿Qué partido de oposición puede hacer eso aquí en Venezuela? Realmente ninguno. Ellos escogerán a sus candidatos, algunos les llamarán desde Estados Unidos, tú tienes que ser el candidato, o tú no vas a participar, le dan la orden. Pero bueno, eso es parte del juego perverso en el cual ellos están participando desde hace tiempo. El Partido Socialista Unido de Venezuela seleccionará a sus candidatos y candidatas por la base. ¿Dónde será? En los centros electorales donde votamos el 6 de diciembre. ¿Quiénes pueden estar allí? ¿Quiénes pueden postular? Los militantes inscritos en el PSUV con la cédula de identidad. Hay militantes que están inscritos en el PSUV que no tienen el carné por alguna circunstancia. O no los sacaron en su momento, o recuerden que las jornadas de carnetización han sido separadas de las jornadas de inscripción. O porque no se había inscrito en el partido. Se inscribió ahora y ahora aparece, inclusive los últimos inscritos. Estamos peleando internamente por los tiempos. Hoy ayer nuestro vicepresidente de organización confirmó que sí, todos los nuevos inscritos estarán participando también. Los militantes inscritos en el PSUV con la cédula de identidad. ¿Por qué? La cédula de identidad sí debe tenerla. Nosotros tendremos la lista en cada VCH de las personas que son militantes, están registrados. Eso no va a haber ningún tipo de problema. La JPSUV, aquellos menores de 18 años inscritos en el PSUV deben presentar el carné del PSUV y reconocimiento de la VCH de la comunidad. Eso es sencillo. En una VCH conocemos, nos conocemos todos. ¿Esto por qué? Porque hay jóvenes menores de 18 años que están inscritos en nuestro partido, que quieren participar postulando y tienen todo el derecho de postular como cualquier otro militante. Lo que no tiene derecho es ejercer el voto como tal porque no está inscrito en el registro electoral permanente. Se verifica el quórum, que ya dijimos, fijamos un número de 40. Ahí va a haber excepciones, pero excepciones autorizadas. ¿Dónde? Donde la VCH sea muy pequeña, en zonas aisladas, en zonas de difícil acceso, donde las VCH son de difícil reunión. Difícil reunión, por ejemplo, que tenga que hacer un traslado en bote, que aquí en Venezuela hay varios de esos sitios. Sobre todo en los estados Amazonas, Bolívar, el Tamacuro. Se designan los testigos voluntarios, los testigos voluntarios. Nosotros hemos planteado que pudieran ser los mismos que postulan, que han registrado como testigo. ¿Por qué? Porque ellos van a verificar si al final a quien postuló está o no está allí. El proceso es muy sencillo, en verdad. Se postula mediante una papeleta secreta. Una papeleta secreta. Si usted va a postular aquí, para las postulaciones individuales, individuales son las tipo, nosotros las llamamos tipo A, ¿no? Donde el gobernador es el alcalde, o el concejal nominal, o el diputado nominal. Es una papeleta así. Mujer y un hombre, para cada cargo. ¿Por qué una mujer y un hombre en los tipos A? Queremos garantizar la equidad de género. La equidad de género. Nosotros hicimos un cambio porque observamos que pudiera la equidad de género ser burlada de alguna manera. Teníamos dos cajas, ahora tenemos una sola caja y una sola papeleta. Por ejemplo, si Diosdado Cabello hace su postulación y postula solo a una mujer, no postula a los dos, esa papeleta no tiene validez. Entonces, para ser tomada en cuenta debe tener dos nombres. Un hombre y una mujer. Eso es un procedimiento sencillo. Para los casos donde es voto lista, ¿no? La postulación pasamos, en vez de dos personas, pasamos a cuatro personas. Y pedimos la postulación de dos hombres y de dos mujeres. Esto es para los cuerpos deliberantes. ¿No? Formato muy sencillo. Que la persona para postular no se sabe el número de cédula. Eso no es excluyente. Donde debe estar reflejado el número de cédula es en el acta. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a postular a Diosdado, pero yo no me sé el número de Diosdado, pues. Entonces no tengo por qué saberme el número de Diosdado. Pero cuando se vaya a hacer el acta, sí hay que averiguar el número de cédula de Diosdado, porque con eso es que nosotros nos vamos a manejar en nuestra base de datos para determinar luego la cantidad de apoyos que tenga cada uno. Hechos esos actos. ¿Cuál es lo que es lo, quizás lo, lo más largo de esto? Es que son seis actos de postulación. Seis actos. Gobernador primero. Se hace todo el proceso de gobernación y los apoyos. Alcaldes, concejales, legisladores y concejales uninominales, y luego legisladores y concejales de lista. Cada caso por separado. Cada evento. Una vez que se postula a gobernador, pasamos a la fase de los apoyos. Los apoyos. Previo a eso, metimos las boletas. Ahí está la boleta. Nosotros luego cerramos el proceso de postulación y comenzamos a mostrar a la gente las boletas, con los nombres. En base a eso hacemos dos listas. Una lista de hombres y una lista de mujeres. Y por estricto orden alfabético, por el nombre, nosotros vamos poniendo un número al lado de cada persona. Estricto orden alfabético. De manera que usted después no va a votar por el nombre, porque no se entiende. Porque a veces, qué sé yo, escribir en Jessica pudiera escribir con Y o con J, le ponemos el número al cual está relacionado esa persona. Ponemos un número. Cuando vamos a los apoyos. Tenemos los nombres en la cartelera, a la vista de todos, el número asignado para cada persona. Y pasamos inmediatamente al apoyo de gobernador. Listo, vamos a pasar al apoyo de gobernador. La papeleta de apoyo de gobernador se le entrega a cada uno. Ya esto está distribuido. Nosotros la enviamos desde aquí a todos los estados. Todas las papeletas y las cajas que se van a usar. Ya eso está en los estados. La papeleta es esta. Usted, en los tipos A, usted va a votar por dos hombres y dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres. De manera que es muy difícil que alguien corra solo. Que alguien presione para que no, no inscriba más nadie. Lo están haciendo. Mire, esto es muy cómico, ¿no? Esto es muy cómico. Porque con esto, a mí en lo personal, me llegan mensajes cada instante. Entonces hay alguien que me manda mensajes que yo no los tengo registrados en mi teléfono, pero consigue mi número. Y me manda, no puede ser que Juancito Pérez, mira, está haciendo propaganda, que María Guevara está haciendo no sé qué cosa. Y mandan la foto, ¿no? Me imagino que se le olvida la persona como a las tres horas. Me manda ahí, me imagino que él la manda en cadena, una foto de él, yo me postulo. Criticando a los demás lo que también está haciendo. Esto es un tema de conciencia, ¿ves? Yo le decía la primera vez que si en verdad usted tiene liderazgo, deje que las bases se expresen. Que sea nuestro pueblo el que decide de manera democrática, no esté presionando a nadie. Normalmente los que más se quejan también están haciendo lo mismo. Y los que tienen funciones de poder no pueden hacer uso de esas funciones o de esa condición en este momento para tener algún tipo de ventajismo sobre los que están participando. O presiones. Es un proceso hermoso y democrático. Y si yo, a mí me toca votar en una VCH, voy a dar esta recomendación. Si a mí me toca votar en una VCH, y en esa VCH están presionando, voy a decir al alcalde, al gobernador X, para que voten por uno o por dos, y yo estoy ahí, yo rebelde como soy, revolucionario, alzado como soy, voto por cualquier otro distinto al que me estén presionando. El voto es secreto. Le doy mi apoyo absolutamente claro a alguien que no esté presionando. Somos rebeldes, ¿vale? ¿Cómo que nos vas a ir poniendo a nosotros una línea? O estos son los nombres, estos son los que vas a postular. No, 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 no. No. Y estamos nosotros tratando de hacer esto de una manera transparente, dando espacio. Por ejemplo, si postularamos todos juntos, ahí se verían todas las líneas. Aquí por lo menos tiene que haber un espacio para los cargos de gobernadores, para el cargo de alcaldes. Cada cargo tiene su espacio. Y quizás la gente puede decir, es largo, sí, es un proceso largo, pero es democrático. Es transparente, es secreto. Es secreto. Garantiza que el secreto de quien usted postule o a quien usted vote, ese secreto será mantenido. Y al final de esto saldrá un número. Nosotros en voz alta, el que está allí, se contabilizan los apoyos. Una vez leídos todas las... Primero, lo primero es que se sacan de la caja todas las boletas. Hay 40 boletas. Nosotros sabemos que debe haber 40 expresiones. No puede aparecer ahora 45 o 60. 40 boletas son... Corresponden a 40 personas que hicieron, ejercieron el derecho de postular o de dar apoyo a una postulación. Se saca, se publica, y cada voto se le da en voz alta. Aquí está. Primera boleta. Apoyo al 1, al 3, en los hombres, al 1 y al 3, en las mujeres, al 4 y al 1. Eso se refleja en la pizarra. Eso va a estar a la vista de todos. En todo este proceso previo de postulaciones secretas está prohibido el uso de teléfonos celulares. No debe tomársele fotos a la propuesta de postulación, ni debe tomársele fotos a la propuesta de apoyo. Cuando está permitido el uso de teléfonos celulares, cuando se haga el acta. O a la pizarra. La pizarra donde van anotándose los casos. El acta se le toma foto y esa acta es los resultados de la VCH, número tal. Hoy nosotros podemos decir que este proceso podemos evaluarlo extremadamente satisfactorio, positivo, altamente participativo, de compromiso político revolucionario, ético, ético. Yo repito, yo rebelde, revolucionario alzado. Si estoy en una VCH donde alguien está ejerciendo presión, vote por otro. Vote por otro. Que no sea el que ejerce presión. Ese no está con prácticas revolucionarias, está con unas prácticas adeco o copellana o ambas. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Este proceso, la primera fase, lo dijimos, no tiene propaganda, no tiene publicidad, no tiene campaña. y la segunda va a estar normada. Una vez que se han escogido los que van a la elección primaria, eso va a ser normado. Todos estos resultados vienen en un centro de cómputo nacional que ya tenemos instalado, probado, probado, hemos hecho ya algunas pruebas, todas satisfactorias. Hay una aplicación que a los jefes de VCH ya se les ha hecho llegar porque son los jefes de VCH los que van a hacer, a enviar los datos, es el sistema CC200. Sistema de cómputo Bicentenario 200. Es facilito, su teléfono, usted baja la aplicación y envía la información y debe tomarle fotos al acta por delante y por detrás. El cuadro de votación, libre, abierto, es así, exactamente así. nombre y apellido, celo de identidad, firma de asistencia, firma de apoyo de postulaciones, firma de apoyo de postulaciones de cada uno de los actos o ella de actilar. Todas las VCH deben tener esto o ya lo tienen. Cuaderno de votación, ¿cuál es el cuaderno de votación que vamos a tener nosotros ahorita para la fase de postulación? Nuestro registro del partido. ¿Cuál va a ser el registro el cuaderno de votación para las elecciones internas del 8 de agosto? El REC. El REC del CNE. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Unido de Venezuela una vez postulado los nombres de mujeres y hombres consideramos, hemos creído conveniente que cualquier venezolano, cualquier ciudadano puede ejercer el derecho al voto en nuestras elecciones internas. Pertenezca o no, pertenezca el Partido Socialista Unido de Venezuela. El que vote por nuestros candidatos en esa primaria después va a votar por los nuestros en las elecciones que vayan a hacerse, pero está garantizando que se nota ganador, porque nosotros estamos seguros que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a poner los mejores candidatos y candidatas a cada uno de los cargos y vamos a tener un extraordinario resultado. Hay un evento que hemos suspendido este fin de semana que es el evento de carnetización del partido. ¿Por qué? Para concentrarnos nosotros en el evento de las postulaciones de los candidatos y las candidatas. Si hay alguna pregunta con mucho gusto se la responderemos. Muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Giseth Cabrera por Venezolana de Televisión. Buenas tardes a los compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mi pregunta está dirigida a ¿va a existir alguna sanción? ¿Están evaluando alguna acción para quienes traten de vulnerar la participación y la expresión de las bases durante este proceso de postulación el próximo domingo 27? Sí, claro. Nosotros desde el primer momento habilitamos a la a la vicepresidencia de disciplina de nuestro partido que dirige el combate Pedro Carreño en la Dirección Nacional y Ana Fuentes, ¿verdad? Ana Fuentes en la JPSUV constituidos ya en equipo hemos recibido denuncias siempre pedimos que estén sustentadas para poder dar respuestas inmediatas porque no puede ser que tú quieras que alguien no sea candidato entonces le inventas algo ¿no? Solo con la denuncia no es suficiente debe estar sustentada ahora voy y esto esto puede originarle sorpresas a más de uno sorpresas a más de uno puede ser postulado y nosotros estamos evaluando las denuncias y alguien que haya cometido algún tipo de actos contrarios al reglamento a los estatutos de nuestro partido a pesar de haber sido postulado la Dirección Nacional estima que no debe ir a las primarias y esa es una de las primeras sanciones gente que llegue y diga yo soy el candidato de Diosdado y se presenta el candidato de Diosdado y eso queda registrado cuando llegue aquí no va para el baile perdónenme pero esto es algo muy serio ser candidato a gobernador a gobernadora alcalde alcaldesa legislador diputado es un compromiso eso no es ningún privilegio y los que estén allí nosotros estamos obligados a garantizar que sea gente seria porque si no denotan denotan que su interés no es político sino que su interés es personal para ese cargo yo lo he dicho mire si es el partido el que decide porque hay compañeros todos lo saben esto no es un secreto que cada vez que hay una elección a lo que sea se postulan sufren de candidaturitis cada vez que hay una elección ponen su mano en todos los estados en todos los municipios que pueden perfectamente ejercer las responsabilidades mire como hemos pasado nosotros de 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 tener en los distintos niveles ahorita en la asamblea nacional el 90% de los de los diputados y diputadas nunca antes habían sido candidatos diputados son nuevos no sé está emergiendo un nuevo liderazgo las mujeres en las calles los los campesinos los trabajadores que antes iban solo por la vía del partido ahora no ahorita tienen voz propia fuerza propia y así lo así son presentados como candidatos creo que es una gran oportunidad de jugar limpio y jugar limpio significa apostar por Chávez y hacer lo que haría Chávez el comandante Chávez iría confiando en el pueblo el presidente Nicolás Maduro iría confiando en el pueblo él lo dijo yo me la juego con las bases creemos firmemente en nuestro pueblo en las bases de nuestro partido totalmente totalmente los que quieran aprovecharse de esa de la bondad de las bases pudieran llevarse sorpresas por lo que no escuchan por lo que no escuchan gracias la segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKMundial si buenas tardes saludos a la dirección del PSU diputado no es la primera vez que el partido socialista unido de Venezuela realiza elecciones internas para seleccionar a sus candidatos ¿no? algún proceso comercial pero en este yo que tengo unos cuantos años cubriendo estos eventos observo como un mayor interés en democratizar más este proceso y además incluye el hecho de buscar la paridad de género que ha motivado al partido socialista unido de Venezuela a realizar este proceso interno cuidando estos dos aspectos como lo es no solo la elección desde las bases sino también la paridad de género y si me lo permite una segunda pregunta sin querer desviarme del tema aunque no se ha dicho nada de la oposición que quisiera ir a elecciones internas alguna encuestadora por allí quizá más relacionada con la oposición que con el chavismo ha señalado que si la oposición fuera a elecciones internas la posibilidad o la intención de la base opositora de ir a unas primarias sería la mitad de lo que sería la del PSUV es decir que el PSUV doblaría intenciones de acudir a primarias internas a las que pudiera ser la de la oposición ¿qué opinión le merece esta evaluación? gracias Luisano efectivamente no es la primera vez pero creo que es la primera vez en medio de una gran dificultad creo que es la primera vez todas las veces anteriores las hicimos desde otra posición política estamos bloqueados amenazados sometidos a presiones de todo tipo tratando pues de que nuestra población se se sienta desmotivada que pierda la esperanza una gran campaña contra el pueblo de Venezuela este pueblo ha sabido sobreponerse acudimos a esta instancia de de votación interna porque sabemos que mucha gente así lo quería y así lo quiere implica mucho trabajo un despliegue adicional pero es un despliegue que nos permite garantizar que los candidatos y las candidatas para el 21 de noviembre cuando la gente vaya a votar diga a mí me preguntaron si yo quería que él fuera candidato mi propuesta ganó voy a votar por él a mí me preguntaron mi propuesta perdió este fue el que ganó y por lo tanto yo como revolucionario como revolucionario voy a votar por este es una una opción legítima de un partido que ha demostrado y ojalá esto quede como como se llama como modelo para las nuevas elecciones para todas las elecciones pues nos evitaría inclusive muchas divisiones en algunos casos porque siempre decimos no que esto trae divisiones pero estamos pensando en el militante hace 20 años nos olvidamos que Chávez pasó 20 años sembrando conciencia al comandante Chávez y eso deja su fruto la paridad de género es una de esas tareas es una de esas tareas cuando tú observas hoy la composición de la asamblea la comparas con la pasada ves el incremento de de mujeres allí eso es en revolución nosotros hemos propuesto que la 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 fase de postulaciones y de candidaturas sea en equidad de género mismo número por eso tú ves que no vas a votar por una sola persona sino que tienes que votar por hombres y por mujeres por hombres y por mujeres eso va a garantizar el voto popular va a definir si o no apoyan a una mujer o apoyan a un hombre y en el caso recuerda que nosotros aquí vamos a elegir listas de estado creo que la más alta tiene 15 creo que en el Zulia creo que tienen 15 una lista extremadamente numerosa y ahí tú vas a ver mira nombres que a lo mejor tú eres del estado Miranda y van a surgir nombres y dicen espa y este cuando tú averigua no vale este tiene trabajo en la base en la VCH ha estado jefe de calle trabaja con los CLAC cada vez que hay una actividad es el que está en la calle y quien lo postula el pueblo y quien vota por él por él el pueblo creo que es una gran oportunidad de expresarse que abre el partido socialista unido de Venezuela si la oposición va a primaria yo siempre tengo duda de las cosas que hace la oposición recuerda aquella vez que hicieron unas elecciones y terminaron quemando las actas recuerda quemaron las actas a pesar de que el TCJ dijo porque había gente reclamando pues que eso no eran los resultados que hubo fraude y ellos para esclarecer el fraude quemaron las actas y quemaron los cuadernos de votaciones y quemaron todo dejaron todo muy claro como siempre la oposición lo deja el partido socialista venezuela en todas las encuestas opositoras lo castigan no solo tienen el 3% el 4% el 5% después les explota la realidad en las elecciones nosotros tenemos al día de hoy pueden decir lo que quieran inscritos en el partido 7.954.816 personas con derecho a voto es decir inscritos en el REC porque muchos son menores de edad de 18 años tenemos nosotros 7.260.104 eso incluye a los nuevos inscritos de ahora 163.856 mira mira Lizandro tenemos 3 semanas en proceso de inscripción en el partido en esas 3 semanas nosotros hemos inscrito 163.856 mil personas militantes nuevos tú haces eso tú llamas a cualquier partido de la oposición y le das un año para que registren a su gente y no llegan a la mitad de eso y nosotros lo hemos logrado en 3 fines de semana sin mucha publicidad sin mucha publicidad solo el trabajo que nosotros tenemos presencia en toda Venezuela tenemos presencia en más de 280.000 calles de Venezuela y no solo presencia tenemos estructura tenemos estructura en 48.000 comunidades y cuando te hablo de estructura es que hay un jefe o jefa casi siempre jefa como debe ser y un equipo que acompaña a ese jefe o jefa tenemos nosotros 14.381 VCH territoriales en el territorio de las cuales hay 14.221 que son electorales que están ubicadas para centros de votación bueno ese es nuestro partido desplegado es difícil que alguien crea que subestimando el PSUV le va a ganar al contrario cuando nos subestiman es que nos ponemos rispero cuando la cosa se pone en peligro es que nosotros salimos adelante si no recuerden recuerden la oposición después que nos ganaron la asamblea nacional eso es fácil de recordar nos ganaron 2015 un desastre para nosotros que vino después constituyente recuerdan aquella gente pasando ríos crecidos para ir a votar ríos de gente votando y después que vino la elección de gobernadores y gobernadoras y que vino un gran triunfo revolucionario se las cobramos todas y más porque ellos decían que iban a ganar las 23 gobernaciones al final salieron con 4 y de casualidad bueno que nosotros en verdad no le tenemos ni miedo a ninguna medición ni miedo a ninguna elección al contrario quisiéramos que la oposición participara y que fuesen unidas si ellos hubiesen ido unidos en la asamblea nacional nos hubieran sacado a los 21 diputados que sacaron que se hubiesen sacado 70 60 pero las peleas internas no los deja unirse eso no es culpa nuestra es culpa de ellos y de los desenfocados que están cada quien peleando por una parcela que lo único que buscan es que les genere ingreso son franquicias gracias la tercera pregunta la realiza michelle agreda por globovisión buenas tardes diputados fíjese usted indicó que para las primarias del 8 de agosto podrán participar todos los venezolanos pese a que no sean militantes del partido socialista unido de venezuela esto en tal caso como podrían manejar el control o registro de los votantes que si militan para el partido y en tal caso sería como una medida de fuerza con respecto a otros partidos y una segunda pregunta si me lo permita en materia electoral diputado hoy anunció la unión europea que va a llegar el próximo 6 de julio una comitiva exploratoria para venezuela estaría el partido socialista unido de venezuela dispuesto a reunirse con esta comitiva de ser necesario queríamos saber su opinión con respecto a esta visita internacional gracias muchas gracias mira es un proceso interno del PSUV la primera pregunta es un proceso interno del PSUV que nosotros pudiéramos conformarnos con decir solo voten los que están en el partido socialista unido de venezuela pero en medio del debate el presidente de nuestro partido propuso lo cual fue adoptado de manera inmediata y de forma unánime la posibilidad que votaran todos los venezolanos que quieran votar ¿cómo aseguras eso? con la data del REC nosotros hemos pedido apoyo al Consejo Nacional Electoral para estas elecciones si en este centro de votación votan 200 personas las 200 personas que están allí el que quiera puede ir a votar en el proceso interno nuestro lo que no puede ir es alguien que no esté inscrito en el REC ¿por qué? porque votaríamos nosotros para poder de acuerdo a la metodología que tiene el Consejo Nacional Electoral abrir ese espacio es un evento democrático nosotros no tenemos miedo a eso y nuestros líderes en las calles en las comunidades en los municipios en los estados no tienen ningún temor a eso yo creo que más bien puede ir aclimatando la situación para que la gente se sienta identificada con un candidato A o B y ese candidato se sienta comprometido con quienes por ellos están votando con respecto a la visita de la Unión Europea nosotros hemos Venezuela es un país libre soberano independiente eso lo hemos dicho siempre siempre la derecha venezolana ha asumido argumentos de absoluta falsedad lo que ocurre en el sistema electoral venezolano ¿en qué sentido? para ellos las elecciones son buenas solo si ganan cuando ellos pierden comienzan a decretar fraude a pesar que cuando ganan ganan con el mismo sistema el mismo red con las mismas máquinas con las que perdieron eso ha dado un concepto de elecciones que andan en el mundo ahora promovida por Estados Unidos elecciones creíbles transparentes libres y creíbles creíbles es que ganen ellos no te creo pues no te creo que me ganaste y repítela hasta que yo gane por el cansancio no nosotros no le tenemos miedo que venga nadie aquí hay acompañantes en todas las elecciones el que se ha negado es la Unión Europea y se ha negado porque la Unión Europea ha estado al lado de la agresión de Estados Unidos contra Venezuela de manera absurda pero ellos solo obedecen lo que Estados Unidos diga o haga los invitamos para las elecciones pasadas las elecciones parlamentarias no quisieron venir vinieron otros de otros países y participaron y vieron como se hace una elección en Venezuela una elección que ahí está te pongo el caso pues de Estados Unidos cuánto pasó en Estados Unidos para que dijeran quién ganó las elecciones presidenciales casi un mes creo o un poco más y por ahí va Perú en Perú está el 100% de las actas todo está listo se sabe el resultado pero no se atreven a proclamarlo ¿verdad que es raro? es como raro para esas cosas no hay no hay presión internacional para Venezuela sí pero nosotros no tenemos miedo porque no le hacemos trampa a nadie pero que vamos nosotros a unas elecciones creíbles para ellos en las cuales nosotros vamos a perder porque sí esa no existe esa no existe ni va a existir nunca nosotros vamos a unas elecciones con la intención revolucionaria de ganarlas y de ganarlas para seguir manteniendo el legado del comandante Chávez y seguir manteniendo nuestra revolución más que bienvenido todo el que quiera venir no crea que el que va a venir a Venezuela va a venir a darnos órdenes eso no existe tampoco no eso no existe viene como cualquier otro que vean ojalá aprendan a hacer elecciones también ellos por ejemplo aquí no elegimos reyes por decir algo ¿no? por decir algo no elegimos reyes aquí hay un otro donde designan reyes y nadie dice nada y se llaman democracia se llaman democracia gracias la cuarta la cuarta y última pregunta la realiza Yoselina Guevara por Correo del Alba sí buenas tardes diputado buenas tardes a dos días del proceso de postulaciones ¿cuál es el balance a nivel de organización y participación en los estados que conforman el territorio nacional? gracias gracias Yoselina mira como ya dije nosotros vamos a concentrar este evento en los centros electorales donde la gente ejerce su derecho al voto en el diciembre el 6 de diciembre del año 2020 son 14.221 centros electorales ahí van a ser sus asambleas esperamos que todas las VCH se reúnan hemos tenido reportes ya entregamos todo el material correspondiente a cada una de estas VCH ya tienen sus papeletas esta papeletas la tienen ellos la de apoyo la de postulación también la tienen esta de postulación tienen la copia de las actas como van a ser el formato de las actas el cuaderno de votación las cajas donde van a depositar los votos ya todo está listo para que ejercen el derecho a postular primero y luego el derecho a darle apoyo a la postulación que ellos consideren de manera libre transparente absolutamente voluntaria sin presiones secretas sin presiones de ninguna naturaleza sin presiones de ninguna naturaleza nuestras expectativas una gran participación de nuestra gente repito nosotros tenemos presencia en todo el territorio nacional todo el territorio nacional y esto lo vamos a complementar el 8 de agosto unas elecciones igual libres transparentes hemos pedido apoyo al consejo nacional electoral y ellos nos van a acompañar en esta en esas elecciones lo cual le va a dar mucho más rapidez y seguir haciendo votos directos universal secreto y tendremos nuestros candidatos y nuestras candidatas el partido socialista unido de venezuela tú sabes que forma parte del gran pueblo patriótico gran pueblo patriótico nosotros hemos dejado claro aquí en el reglamento que pudiera ser que alguien participamos en las primarias hacemos las primarias en la alcaldía del estado pero allí hay un espacio abierto para los los aliados del gran pueblo patriótico y eso debemos entenderlo y se entiende que ganar la primaria no significa automáticamente que eres candidato sino que eres parte de un proceso para la selección definitiva de los candidatos y las candidatas del gran pueblo patriótico de manera unitaria de manera unitaria igual igual el partido socialista unido de venezuela se reserva el derecho la dirección nacional para tomar decisiones en el sentido de los liderazgos nacionales estadales que tengan algún tipo de cargo en este momento que hayan sido electos para algún cargo de su participación o no en estas primarias en base pues a la disciplina del partido a los intereses del partido y no los intereses de ninguna persona en particular creo que que hemos explicado con suficiente claridad hemos dicho y hemos respondido preguntas en caliente en vivo he pasado un rato sobre las dudas las dudas las hemos ido aclarando donde ha habido inconveniente hicimos un alcance al al reglamento para clarificar para clarificar es un proceso hermoso con un inicio de mucha esperanza y esperamos nosotros terminarlo con una alegría extraordinaria por los resultados una vez nosotros revolucionarios revolucionarios una vez que se cojan los candidatos por decisión del pueblo esos candidatos esas candidatas se convierten en nuestros candidatos en nuestros candidatos todos ellos y ellas serán mis candidatos serán los del presidente y apostaremos porque ellos obtengan la victoria electoral en las elecciones del 21 de noviembre mientras tanto nosotros hemos pedido pues mientras más responsabilidad tiene evitar a todo trance que sea adjudicada una razón de que estoy favoreciendo a alguien en particular yo en eso creo que hemos dado el ejemplo pues en ese sentido la comisión electoral ha hecho el trabajo empeñado encomendado hasta ahora 27 lo diríamos a la evaluación de todos los nombres para hacer el listado definitivo en base a los resultados lo entregamos al CNE el CNE ordena el dispositivo y el 8 de agosto elecciones y el 8 en la noche victoria popular estamos seguros que así va a ser muchas gracias el próximo 27 de junio tu deber militante es acudir a tu VCH o centro electoral para postular a tus precandidatos y precandidatas al llegar debes firmar el listado de militantes del PSUV que tendrá a disposición cada jefe o jefa de VCH todas y todos los militantes registrados en el centro electoral tienen derecho a participar el jefe o jefa de VCH verifica el quórum de 40 personas y registra a los testigos voluntarios luego consulta quienes desean postular a precandidatos y precandidatas si vas a postular recibes un formulario o papeleta donde debes escribir obligatoriamente dos nombres el de un hombre y el de una mujer luego introduces la papeleta de postulación en la urna de votación el voto es secreto en este momento no está permitido hacer fotografías no es válido postular a una sola persona si escribes un solo nombre tu postulación será nula al tener todas las postulaciones se abre la urna se anotan y enumeran los nombres de los postulados y postuladas en orden alfabético por apellido en una pizarra visible apoyo a las postulaciones el jefe o jefa de VCH entrega a todas y todos los asistentes las papeletas de apoyo a las postulaciones ahora para hacer más amplia la participación escoges de la lista a dos hombres y a dos mujeres anotas en cada papeleta los cuatro números correspondientes a los nombres que elegiste firmas el cuaderno de apoyo a las postulaciones concluida la votación se abre la urna electoral y con presencia de testigos se cuenta a viva voz los votos recibidos por cada precandidato y precandidata se anotan en la pizarra se llena el acta de totalización que debe ser firmada por el jefe o jefa de VCH y las y los testigos se hacen dos copias una de estas copias debe ser colocada a la vista de todas y todos en la entrada del centro electoral ahora si puedes tomar fotografías de las actas estos pasos se repiten igual en cada uno de los actos de postulación que se realizarán en este orden gobernador o gobernadora alcalde o alcaldesa diputados o diputadas al consejo legislativo nominal diputados o diputadas al consejo legislativo voto lista concejal o concejala nominal concejal o concejala voto lista en el caso de las y los diputados y concejales voto lista postulas a dos hombres y dos mujeres y apoyas cuatro hombres y cuatro mujeres los equipos políticos regionales municipales y parroquiales realizarán sus propias asambleas de postulación y apoyos no deben interferir en los de la VG si eres militante menor de 18 años puedes participar de todo el proceso presentando tu carnet del PSUV nos resteamos con las bases rumbo a las mega elecciones del 21 de noviembre nosotras y nosotros venceremos los de la VG y la VG la VG y